Este domingo 25 de agosto se correrá el Gracián Trail en homenaje a Alberto Salman. Esta carrera tendrá tres distancias, 7, 15 y 30 kilómetros y fue declarada de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca Bueno, agradecerle al diputado Juan de Né, a la diputada Fedeli por esta distinción. Y sí, el Gracián Trail se va a desarrollar este domingo 25 de agosto en Frédio Amerto Esquiú, en el Club del Círculo Médico. Bueno, aprovechar y invitarlos a todos los que no se inscribieron, que aprovechen y se inscriban. Vamos a estar en las acreditaciones este sábado de 17 a 21 horas en el predio del Círculo Médico en la avenida Güemes y Rivadavia. Ahí vamos a estar inscribiendo. Y bueno, la gente que es del interior de la provincia y que es del interior del país, ese día en el Club del Círculo Médico, de 8.30 de la mañana hasta 9.30 de la mañana. ¿Cuáles son las distancias que se puede correr? Va a haber tres distancias, 7 kilómetros para los que recién se están iniciando, va a haber 15 kilómetros y 30 kilómetros para los que sean más experimentados. Esta es una carrera que se hace en homenaje de uno de los integrantes de Eco Catamarca. Así es, esta carrera es en homenaje a nuestro amigo voluntario de Eco Catamarca, Alberto Salman. En memoria de él vamos a estar organizando esta carrera. Y era un lugar donde él ya había corrido, había participado. Así que bueno, muy contentos de poder homenajearlo de esta manera. ¡Gracias!